Para saborear la vida Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Alguien a quien los años no le han sacado el buen humor propuso el siguiente test. ¿Cómo saber si te estás volviendo viejo? Respuesta. Cuando al terminar de atarte los cordones, te preguntas, ya que estoy acá abajo, ¿qué más puedo hacer por aquí antes de regresar allá arriba? Esto es Una Luz en el Camino. Una pausa para renovar las energías y fortalecer el espíritu. Con el licenciado Rodrigo Arias. Muy bueno. A quien haya pensado esto, felicitaciones por el buen humor. Y con humor duele menos, ¿no? Porque es cierto, el paso del tiempo nos va restando agilidad y flexibilidad. Bajar y subir ya no es tan fácil. Cuando somos pequeños, tenemos una flexibilidad maravillosa, ¿no es cierto? Es impresionante ver a un bebé haciendo sus contorsiones, un piecito a la boca o detrás de la cabeza, en fin, cosas que con el tiempo quedan en el recuerdo. Pero esto es una cuestión tanto física como psicológica. Vamos perdiendo flexibilidad en ambos sentidos. Solo que en lo psicológico no nos damos cuenta tan fácilmente. La pérdida de flexibilidad psicológica tiene que ver con la incapacidad de ver las cosas de otra manera, desde otro punto de vista. Con el tiempo nos vamos acostumbrando a hacer las cosas de la misma forma, a verlas siempre desde el mismo lugar. Y claro, eso va generando una rigidez en la manera de pensar. Pero esto es un proceso natural, como la pérdida de flexibilidad física. El problema es cuando esa rigidez se profundiza y nos afecta más de lo normal. Sufrimos nosotros y hacemos sufrir a los demás. ¿Cómo saber si nos puede estar pasando? Hay un síntoma clave al que le debemos prestar atención. Creernos dueños de la verdad. Claro que no hay que ser muy mayor para llegar a esta situación psicológica. Estamos de acuerdo, ¿no? Así como la flexibilidad física se puede cuidar y desarrollar haciendo actividad física adecuada, también la flexibilidad psicológica si nos ejercitamos en ese sentido. Un ejercicio fundamental para esto es escuchar. Sin escuchar al otro, corremos el riesgo de enfermarnos de artrosis psicológica. Necesitamos hacer el esfuerzo de escuchar con atención, sinceramente, poniéndonos en el lugar del otro. Y eso le dará flexibilidad muy saludable a nuestra psiquis. Otro ejercicio que ayuda mucho es cultivar momentos de reflexión. Si hacemos todo por inercia, automáticamente o impulsivamente, la rigidez nos irá ganando terreno. Pero si cultivamos el saludable hábito de una pausa diaria para reflexionar acerca de las cosas que nos suceden, acerca de cómo va nuestra vida, nuestra mente crece y desarrolla la capacidad de ver las cosas desde otro lugar. La vida espiritual es clave para desarrollar la flexibilidad psicológica. Y desde nuestro programa queremos recomendarte una serie de lecturas que pueden ayudarte mucho en este sentido. Se trata del curso Por una vida mejor, que podés solicitarlo al siguiente contacto. Una luz en el camino. 0800 555 0201 Repetimos. Por una vida mejor, es un material que disfrutarás leyendo y que te ayudará mucho en tu crecimiento espiritual. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una luz en el camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Te lo recomiendo hasta aquí, Dios sea una luz en el camino, Dios sea una luz en el camino. Éxito. Exito. Exo. Soy unnocco.